Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de la pandemia. Recuerda que si sales de casa utilices la mascarilla. También motivarles porque ya falta poco. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de ciencias sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido relieve y clima. Expectativa de logro. Describen el relieve hondureño e identifican sus ventajas y desventajas. Identificar las zonas climáticas de Honduras. Antes de iniciar con el abordaje del contenido de este día, vamos a hacernos algunas interrogantes. ¿Cómo es el relieve terrestre de tu departamento? ¿Qué es una climática predomina en tu localidad? En el transcurso de la clase vamos a aprender algunos términos que nos van a ayudar a identificar cómo es el relieve terrestre de tu departamento y qué zona climática predomina. ¿Qué es relieve? Se refiere a los diferentes desniveles o irregularidades que presenta la superficie terrestre y también es fundamental en los estudios del clima y en la distribución de la floresta. El relieve hace referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o litósfera en la superficie. Se puede clasificar en emergido y sumergido. El relieve emergido son las superficies continentales, las montañas, los valles, las colinas, los volcanes. De esta manera se le llama terrenos emergidos y los sumergidos corresponde a los fondos de los océanos, en donde también podemos encontrar valles, llanuras y cordilleras submarinas, ¿verdad? En los fondos de los océanos. En el relieve se presentan algunos accidentes geográficos y se clasifican según su tipología. Estos son formaciones montañosas, llanuras, depresiones. Para estudiar mejor lo que es el relieve, vamos a ver las principales formas de relieve terrestre. En la imagen podemos apreciar lo que es la llanura, superficies planas de gran extensión y que no sobrepasan los 200 metros de altura. Colina, también conocida como cerro. Elevación natural del terreno de menor altura que una montaña y de formas suaves. Valle Depresiones localizadas en zonas bajas y vertientes que confluyen hacia los lagos o el mar. Montaña Elevación de tierra superior a los 700 metros de altura. Meseta Superficies planas situadas de 200 a 700 metros de altura, a las que se localizan a mayor altura, se les conoce como altiplanos. Sierra Elevaciones poco extensas que forman parte de las cordilleras. Y cordillera, cadena de varias montañas. Estas son las principales formas de relieve terrestre, que comúnmente nosotros apreciamos en la naturaleza o en los diferentes lugares del territorio hondureño. ¿Cómo es el relieve hondureño? La tierra se formó hace 4.500 millones de años. Las fuerzas internas de la tierra, como volcanes, terremotos, formaron los continentes y modelaron los relieves. Las formas externas, como el viento y las olas, modificaron lentamente su aspecto. Hace 25 millones de años, el actual territorio de Centroamérica estaba sumergido bajo el mar. Hace 3 millones de años, numerosas islas se unieron para formar el Ixmo. Con el tiempo, se anexaron los territorios de Norteamérica. Hacia el final de la era, los movimientos de las placas elevaron el territorio. Posteriormente, los ríos, las olas y el viento erosionaron la superficie y provocaron el desgaste de las montañas y la formación de valles y planicies. Honduras presenta una orografía accidentada con montañas, sierras y volcanes inactivos y relieves planos menos pronunciados como las llanuras, valles y mesetas. El 80% de su suelo está accidentado, con varias sierras con alturas por encima de los 2000 metros. Es por eso que Honduras es un país que se dedica a la agricultura y a la ganadería, porque los terrenos son aptos para dicha producción. También cuenta con tierras fértiles como el Valle de Sula, que se dedican a la producción de la caña de azúcar, palma africana y otros productos que son exportados hacia los demás continentes del planeta. También podemos observar la belleza natural con la que cuentan montañas, playas, valles. De esta manera es formado el relieve hondureño y aprovechado por cada uno de sus pobladores. El clima y su relación con el relieve. ¿Qué es el clima? Es el conjunto de fenómenos atmosféricos que ocurren en una región. Se toma en cuenta si predomina el frío o calor, o si llueve o no. El clima está determinado por los factores geográficos. Entre los elementos del clima tenemos la temperatura, radiación, presión, vientos, humedad, precipitación, evaporación y nubosidad. Y en cuanto a la relación con el relieve, podemos mencionar un ejemplo. A mayor altura, mayor frío. Entonces hay una temperatura helada. Hay una relación también con el tiempo, tiempo. Podemos decir que el clima no cambia durante un determinado tiempo en una región. En cambio, el tiempo es una etapa bien corta que cambia constantemente. Días soleados o días lluviosos, a esto le podemos llamar tiempo. De esta manera hay una relación y esto depende mucho la ubicación geográfica de cada región. Según la parte del relieve será el clima. Observemos las zonas climáticas de Honduras. En la zona norte, predomina la zona templado lluviosos todo el año. En la región de la mosquitia, una zona tropical lluviosa de selva. En la región sur, templado seco y húmedo. Y siempre en la región sur, el clima de sabana. También podemos ver en la simbología las divisiones de las zonas climáticas de Honduras a nivel nacional. tropical lluvioso de selva. Muy caluroso y lluvioso todo el año. Predomina en la costa atlántica, la mosquitia y cuenca del río Patuca. Tropical de sabana. Caluroso y lluvioso en los meses centrales centrales del año, de mayo a noviembre. Es propio de la costa sur y de algunos valles interiores. Templado seco y húmedo. Clima cálido y lluvioso en los meses centrales del año y fresco y seco en los meses de invierno. Predomina en las montañas del centro sur del país, entre los 600 y 1200 metros de altura. Templado lluvioso todo el año. Se caracteriza por ser lluvioso todo el año. No presenta un periodo seco, solo una disminución de las lluvias durante algunos meses. Fresco en los periodos centrales del año y frío en invierno. Se da en las sierras del norte, en alturas superiores a los 1200 metros. Conclusión. Honduras es un país montañoso. El 80% de su suelo está accidentado por escarpadas sierras, varias de ellas con alturas por encima de los 2000 metros. En Honduras, debido a que se encuentra cerca del ecuador, cuenta con dos estaciones o periodos principales, la estación lluviosa y la estación seca. Debido a su posición geográfica, el país no percibe las cuatro estaciones en forma tan marcada como en los países del hemisferio norte. Para reforzar los contenidos de este día, vamos a trabajar en casa. Elabora en tu cuaderno una descripción ilustrada del relieve terrestre de tu comunidad e identifica el tipo de zona climática que predomina. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!